Humano Derecho, Radioestación, presenta El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho, Radioestación de Caracas, Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y que resume el objetivo de estas travesías, lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. En el transcurso de nuestras travesías, nos dedicamos a revisar numerosos temas relacionados con el apasionante mundo del pensamiento filosófico, así como el tratamiento que muchos de ellos dieron a un significativo número de problemas que aún hoy ocupan nuestra atención. Nuestra atención son los filósofos y sus ideas, porque su empeño principal es pensar y ofrecer a los demás el resultado de su pensar. En los primeros tiempos, como Sócrates, hablando, pero desde Platón, escribiéndolo, y lo han hecho en estilos muy diferentes. En los temas que tocamos, tratamos de mostrar lo que han pensado, y entre los muchos temas en que los filósofos han pensado, uno de ellos ha sido el pensar mismo. ¿Qué es pensar? ¿Cómo es que pensamos? ¿Cómo usamos nuestras facultades mentales? ¿Cómo con ellas nos referimos al mundo, a nosotros mismos, y a nuestro lugar en ese mundo, en el que también hay otros como nosotros? Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Hobbes, Hume, Kant, por citar algunos, dedicaron parte de sus esfuerzos al estudio de eso que llamamos pensar, que parece una tarea de nunca acabar, ya que dentro de las numerosas respuestas, hay infinidad de cuestiones que se derivan de esta pregunta principal. ¿Por qué no dedicamos la travesía de hoy a revisar algunos de los aspectos que se encuentran relacionados con el tema del pensar, como lo es la imaginación? Tema interesante por demás, especialmente entre nosotros y en nuestra educación, donde la imaginación es muy valorada en nuestra cultura, tan reacia al razonamiento argumentado, a respetar relaciones de causa y efecto, de antecedente y consecuente, tan sesgada a la pulsión emocional, y tan proclive a espectros, brujas, milagros y apariciones. Me anticipo a su modo de encarar el asunto, preguntando por el origen de la palabra, y qué dicen los clásicos sobre la imaginación. Empecemos por el vocabulario imaginar, que proviene de imaginatio, que en latín nombra la actividad mental por la que producimos representaciones de las cosas. Equivale a lo que en griego se llamaba eidola, ídolos, y que Lucrecio llama también simulacros, efigies, figuras. El término imaginar se identifica con otro tema del que hemos hablado, en otras travesías, fantasía, que en griego significa aparición, acción de mostrarse, espectáculo, representación. Por fantasía se entiende el resultado de una actividad de la mente por la cual se producen imágenes, es decir, fantasía o imaginación, nombra la actividad de representarnos cosas en el pensamiento, imágenes. En la misma familia de palabras encontramos fantasma, que significa el producto de la fantasía, lo que se aparece en una representación y que está en nuestra mente. Pero la palabra fantasma se usa para nombrar una supuesta causa exterior a nosotros, que trata de atemorizarnos halando nuestros pies en la noche, escondiéndonos las llaves de la casa o haciendo ruidos extraños. Esto muestra a dónde podemos llegar si creemos sin fundamento que nuestras representaciones mentales pueden escapar de nuestro intelecto y hacerse realidad. Como usted dice que yo digo, y es así, todo comenzó con los griegos. Aristóteles, en su tratado del alma, aborda la imaginación, a la que llama precisamente fantasía, de dos maneras distintas. La una como una facultad imitativa, reproductiva o combinatoria, a la que Castoriadis, a quien veremos más adelante, llama imaginación segunda. Y otro tipo más originario, sin la cual no puede haber pensamiento y que precede a cualquier pensamiento, que el mismo Castoriadis llama imaginación primera. Sin embargo, si una atiende a la marcha de la noción, esta imaginación primera no es considerada en los posteriores escritos de Aristóteles. Un caso de olvido u ocultamiento del papel de esta imaginación primera que apreciamos no solo en el Estagirita, sino en la historia de la filosofía occidental. En esta travesía podemos revisar cómo presentan la imaginación un par de autores, como Tomás Hobbes, nacido en 1588 y fallecido en 1679, y Cornelius Castoriadis, nacido en 1922 y fallecido en 1997. Gracias. 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 Escuchamos la pavana de la suite número 8 de Matthew Locke, interpretada por el Ars Creandi Assembler. Si bien Tomás Hobbes es considerado uno de los fundadores, sino el principal, de la filosofía política moderna, ya que sentó las bases de la teoría contractualista del Estado, de gran influencia en el desarrollo político occidental hasta nuestros días. También trabajó en otros campos del conocimiento, como la historia, la ética, la teología, la geometría, la física y la naturaleza humana, con logros de calidad variable. En su obra más conocida, Leviatán, de 1651, resume sus logros en cuanto a la naturaleza humana y sus concepciones de la filosofía política. Tomás Hobbes, siguiendo a Galileo Galilei, tiene una concepción mecanicista tanto del universo como del cuerpo humano y expone como la actividad primera de nuestra mente, a la que llama sentido, sense, la de formarnos representaciones de las cosas, a las que llama fantasía, fancy. En sus palabras, todas esas cualidades que llamamos sensibles solo son, en el objeto que las causa, movimientos de la materia, mediante los cuales nuestros órganos son presionados de modo diverso. Y en nosotros, que somos los recipientes de esa presión, tampoco hay otra cosa que no sea mociones diversas, ya que el movimiento no puede producir otra cosa que no sea movimiento. Pero a nosotros esas cualidades de los objetos sensibles se nos presentan como una fantasía. Para Hobbes, toda actividad mental parte del sentido, sense, lo que llamamos percepción sensorial. Y así se inscribe en la corriente empirista anglosajona para la que todo se origina en las sensaciones. Percibir algo es un movimiento que se causa en nosotros por la interacción con otro cuerpo en movimiento que está fuera de nosotros y que incide en nuestros órganos sensoriales y luego se transmite al cerebro. Es decir, si decimos que el micrófono que tenemos enfrente es negro, es porque en el acto de percibirlo ha causado un movimiento particular en nosotros que se combina con los movimientos de nuestro sistema perceptivo, que se transmite al cerebro donde se genera una fantasía de ese micrófono negro. La fantasía es la respuesta mental al estímulo recibido, es decir, el efecto de una serie de actividades orgánicas es resultado de la interacción de nuestro cuerpo con el estímulo de un cuerpo exterior que la causa. La fantasía no es otra cosa que la representación que nos hacemos de lo que vemos, tocamos, sentimos, olemos o escuchamos de cuerpos exteriores, pero que de ninguna manera es una foto del cuerpo exterior, sino el resultado de nuestra reacción ante él. La fantasía no es otra cosa que el resultado del movimiento de nuestros órganos al ser afectados nuestros sentidos por el movimiento de otros cuerpos. Es una representación del objeto, no el objeto mismo. Es una imagen causada por algo a lo que representa, pero de una naturaleza distinta a lo que el cuerpo exterior presenta. Con el lenguaje de hoy, aunque Hawks carecía de los detalles, es la respuesta electroquímica de nuestro sistema nervioso a los estímulos físicos que se reciben en nuestros sentidos. Insistimos, una fantasía no es una imagen estambótica, sacada de algún sueño extraño, sino simplemente una representación de algo. Por caso, el micrófono, que es la imagen de un cuerpo que nos hacemos al momento de verlo, resulta de la interacción de los estímulos visuales que ese micrófono produce en nuestros ojos. Que lo transforman en movimiento, según dice Hawks, que los ojos transmiten al cerebro, donde del encuentro de esas señales con la actividad cerebral, se genera una imagen que constituye nuestra sensación y que, por supuesto, también es un movimiento. En cuanto a la imaginación, Hawks sostiene, la imaginación no es otra cosa que sentido debilitado y puede encontrarse en los hombres y en muchas otras criaturas vivientes, tanto si están dormidas como si están despiertas. Este sentido debilitado señala que, cualitativamente, la imaginación no es algo diferente al mismo movimiento mediante el cual construimos una determinada fantasía. Pero es un movimiento atenuado que Hawks llama debilitado. Es el perdurar del movimiento de la fantasía que permite recuperar la imagen del cuerpo cuando el cuerpo no está presente, por caso, cuando dormimos. Siguiendo a Hawks y la caracterización que hace de la imaginación como un sentido debilitado, el autor sostiene, Cualquier objeto que sea apartado de nuestros ojos, aunque deje en nosotros la impresión que nos hizo, es sucedido por otros objetos más presentes que, al operar sobre nosotros, oscurecen la imagen anterior y la debilitan. Lo mismo que ocurre con la voz de un hombre entre el ruido del día. En otras palabras, dada la sucesión constante de estímulos que segundo a segundo recibimos, lo percibido está sometido a un constante desplazamiento con el correspondiente debilitamiento de las imágenes pasadas. Lo que me represento en este estudio, por ejemplo, con micrófonos, pantallas, teclados, cables, consolas, sillas, cuando salgo a la calle, se ve opacado por las imágenes de carros, personas caminando, casas, una montaña, etc. Esta sucesión de fantasías, al sucederse una tras otra, causan el debilitamiento de las anteriores, sometiéndonos a un incesante carrusel de imágenes dentro de nosotros que se presentan incesantemente. Nuestra naturaleza corporal, como la de los otros animales, está así establecida para poder estar pendientes y alertas a lo que se presente y por eso cuesta tanto concentrarse en un mismo asunto. Hay que entrenarse para leer un libro, estudiar, agotar una conversación en un ámbito adecuado, porque naturalmente nuestras relaciones son siempre cortas, diálogos monocirábicos, intercambios incompletos, para evitar los muchos peligros inesperados que nos acechan en la naturaleza. En ese carrusel al que anteriormente nos referimos, no solo aparecen las fantasías actuales o recientes, sino que somos capaces de actualizar las que hemos tenido en el pasado, porque todas ellas son, como vimos, movimientos que, aplicando el principio de inercia, siguen en movimiento. Al respecto de esta sucesión continua de fantasías que sufren un debilitamiento constante, Hobbes señala, a este sentido debilitado, cuando queremos expresar lo que es en sí, lo que la fantasía es en sí, lo llamamos imaginación, como he dicho antes. Pero cuando queremos expresar el debilitamiento, queremos decir que el sentido sea marchitado, que es viejo y pasado, entonces lo llamamos memoria. De tal modo que imaginación y memoria son una sola cosa. De manera que memoria e imaginación son formas amortiguadas de las imágenes que anteriormente fueron objeto de nuestra sensación, pero se desplazaron de la atención. La diferencia radica solo en la fuerza o debilidad de esos movimientos, de esas fantasías. Pero surge una pregunta. Si bien nos representamos cuerpos que hay fuera de nosotros, también somos capaces de imaginar cosas que no parece que se encontrarán fuera de nosotros. Como un centauro. Porque la imagen de un centauro que se presenta en mi mente no pareciera corresponder a nada fuera de mi mente. Que fuera su causa. Para explicar estas imágenes, Hobbes distingue entre imaginación simple e imaginación compuesta. Al referirse a la primera, el filósofo Inglés sostiene. Cuando imaginamos el objeto tal y como fue presentado al sentido, tenemos la imaginación simple. Como cuando uno imagina un caballo que ya ha sido visto antes. En cambio, la imaginación compuesta se da cuando después de ver en una ocasión a un hombre y en otra un caballo, concebimos en nuestra mente un centauro. Esta forma de concebir la imaginación nos ayudaría a explicarnos la posibilidad de entramar y mezclar representaciones o fantasías originales que pueden dar lugar a otras a las que no les corresponde una sensación percibida sensorialmente. En términos mecanicistas, sería el resultado de la combinación de movimientos de varias representaciones que como vimos eran movimientos para resultar en una diferente a sus componentes. Esta actividad ha dado lugar a muchos personajes de mitos y leyendas, como cíclopes, sirenas, minotauros y demás creaciones que ocupan lugares importantes en la literatura y el arte occidental. Así como a tantas otras menos famosas, pero más cotidianas, como los encantos que atribuimos a la mujer amada o la admiración que despierta al político de turno. ¡Suscríbete al canal! 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 sino a la imaginación como la entendía uno de los profetas de esa revuelta. Uno de los filósofos que la nutrieron, en quienes se inspiraron aquellos jóvenes, como bien lo proclama uno de los líderes más conocidos, Daniel Convendi, Daniel Rojo. Y ese filósofo fue Cornelius Castoriadis, con quien el mismo Daniel escribiría en 1981 un libro en colaboración. También recuerdo haber leído que Fernando Sabater, un veinteañero anarquista en aquellos días, califica a Castoriadis como el inspirador espiritual del mayo francés desde sus escritos en la revista Socialismo o Barbaria. Que no es decir poco, porque los sucesos de mayo y junio en Francia, generaron una ola de protesta de la juventud que durante 1968 recorrió el mundo. Y se extendieron a la República Federal Alemana, Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia. Lo cual confirma lo que usted siempre dice, que Cuando Dios quiere que algo se haga mundial, lo pone primero en Francia. Y es que hasta hoy sigue siendo la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general en la historia de Francia. Cornelius Castoriadis nació en Constantinopla en 1922, De donde, por la guerra greco-turca, su familia huyó a Atenas. Allí vivió la dictadura fascista, la guerra greco-italiana y los inicios de la guerra civil griega, mientras estudiaba Derecho, Economía y Filosofía en la Universidad de Atenas. Acercándose primero al marxismo-leninismo y posteriormente al trotskismo, por lo que sería perseguido por el estalinismo. En 1946, emigró a Francia, donde se unió al Partido Comunista Internacional, donde conoció a Claude Lefort, creando el famoso grupo Socialismo o Barbary, en el que se encontraron con Edgar Morin, Henry Lefebvre, Jean-François, Lyotard, Gerard Genet y Guy Debord, entre otros. Su amigo Edgar Morin lo llamaba el Aristóteles acalorado, por la vastedad de sus conocimientos y su apasionamiento. En 1948, iniciaron la publicación de una revista del mismo nombre hasta 1966, que hizo historia en el mayo del 68, a raíz de enfrentarse a la encrucijada de seguir siendo marxista o seguir siendo revolucionario. En 1964, Castoriadis optó por revolucionario, acercándose desde entonces a posiciones anarcolibertarias. En 1964 se unió a la escuela freudiana fundada por Lacan, con quien tuvo diferencias desde 1967, aunque ejerció como psicoanalista durante los años 70. Podemos decir que desde finales de los años 60, su preocupación se había centrado en el rescate del ser histórico social, y con ello, Castoriadis revolucionó la manera de pensar la filosofía occidental, cuando cuestionó las respuestas tradicionales en torno a dos cuestiones. Lo que mantiene unida a una sociedad y la razón por la que se altera en su temporalidad. En 1975 publicó su obra más famosa, La institución imaginaria de la sociedad, y en 1976 escribió en la revista Topic un largo artículo criticando las posiciones de Foucault, de Roland Barthes, de Les Guattari, el método y las posturas lacanianas. A Foucault lo consideraba un reaccionario oportunista que se acomodó a los aires del 68, y de Deleuze y Guattari sospechaba que robaban las ideas de otros intelectuales, algunas de él, para escribir libros de éxito. Por eso no quería dar a conocer sus trabajos no terminados, para que otros no hicieran fama con sus opiniones adaptadas a la moda. Como usted dice, seguro que lo aprendió de allí, no hay nada más fácil que robar una idea. Y casi todos lo hacemos. En 1980 fue nombrado director de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, que ejerció hasta su muerte en 1997. A lo largo de su obra, Castoriadis va a tratar de explicar la manera en que la sociedad se instituye a sí misma, y la forma en que se instauran sus prácticas y discursos. Para hacerlo, divide en dos las dimensiones de cómo opera el proceso histórico social. La lógica heredada, identitario, conjuntista, y el imaginario social. La primera, dominante a lo largo del tiempo, concibe y postula al ser como un ser determinado, la existencia como determinada, y el decir es un decir determinado. A ello se refería un graffiti de mayo que decía, Un policía duerme en cada uno de nosotros. Es necesario matarlo. El resultado más rico de esta lógica identitaria conjuntistas son las matemáticas, que se han extrapolado a todos los ámbitos del decir y representar social, el leguein, y del hacer social, el teuk-hein. El leguein es lo que permite organizar, distinguir, elegir, contar, y su operación fundamental es designar, referirse a objetos distintos y definidos, para que se produzca el representar social, y la relación de signos que permite el lenguaje. El teuk-hein, que viene de tecne, trata de la cuestión del reunir, adaptar, fabricar, construir, y se encarga de la instrumentalización, refiriendo lo que es, lo que no es, y lo que podría ser. El imaginario social enmarca lo indefinido, lo inconsciente, la imaginación que construye e instituye una manera de pensar la sociedad, no desde la identidad y lo identificable, sino más bien desde la creación indeterminada e incesante de productos y de los significados y prácticas que se movilizan con esas producciones. De allí un grafite de mayo que decía, exagerar es el arma. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que vimos en Aristóteles como imaginación primera, Castoriadis lo llama imaginación radical, que asocia con la invención y la creación. El término radical alude a que lo que la imaginación humana crea lo crea de la nada, o ex nihilo, y no solo crea representaciones, sino también intenciones y afectos, es decir, las tres dimensiones que todo ser debe poseer para poder existir. Para Castoriadis la imaginación radical es creación humana indeterminada, es cambio, es novedad, es invención. El ser humano es actividad creadora, es un hacer que concibe, es un hacer que instituye, que es lo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo. La imaginación radical genera y forja el mundo que habita, y al hacerlo se inventa al hombre mismo. El ser humano imagina, despliega, erige algo allí donde no había nada, transforma al planeta y a sí mismo, con lo que posibilita la aparición o existencia de la imaginación segunda, es decir, la imaginación segunda es consecuencia y efecto de la imaginación radical. Para Castoriadis, creación significa un hacer ser, la aparición de una forma que no estaba allí, la aparición de nuevas formas de ser. y al referirse a la imaginación radical, la define como el poder de hacer lo que no es realiter. Realiter es la realidad de la ciencia física, y lo que aparece imaginado es independiente de los estímulos externos, y aunque muchas veces pudieran estar condicionados por algo externo, para Castoriadis esas creaciones no son causadas por ese condicionamiento. Castoriadis cita el caso del candelabro de siete brazos, la menorá, símbolo de la tradición judía. admite el razonamiento de los funcionalistas, que lo explican por la necesidad de los creyentes y practicantes de iluminar los lugares escondidos donde celebran sus reuniones, y se usaban antorchas, velas y candelabros. El candelabro quedó asociado a lo sagrado, y era necesario encontrar un indicador, una etiqueta para señalar que ese objeto era sagrado, y escogieron un número mágico para el número de brazos, y de ahí los siete brazos del candelabro judío. Castoriadis está de acuerdo con este razonamiento funcionalista, pero pregunta, ¿por qué siete? Y no otro cualquiera de los números mágicos disponibles, como el tres, el cinco, el once, el nueve, el trece. Ese no sé qué, que representa la elección del número mágico específico, el siete, es la frontera imaginaria no determinista, que separa la ontología conjunto identitaria de la ontología socio-histórica, y que destaca que ninguna institución humana puede ser reducida a una creación cien por ciento determinada. El empeño de nuestro autor es rescatar y jerarquizar el nivel de lo imaginario al pensar el proceso histórico social. El cambio social implica discontinuidades que no pueden ser explicadas en términos de causas, como una secuencia de acontecimientos. El graffiti decía, no reivindicamos nada, no pedimos nada, vamos a ocupar. El cambio emerge por el imaginario social que Castoriadis entiende desde dos grandes vertientes, el imaginario social radical y el imaginario social efectivo. El imaginario social radical es la actividad instituyente y significante que da forma a creaciones figuradas por la totalidad de la sociedad en algún momento de su historia que condicionan y orientan el hacer y el representar sociales. Es decir, son aquellas instituciones imaginadas que no dependen sino de su misma idea para referenciarse, como son Dios o la familia o el Estado. El imaginario social efectivo son los contenidos determinados e instituidos a partir del imaginario social, los contenidos que organizan cada una de las instituciones sociales primarias. Es, por ejemplo, la institución del ciudadano en la sociedad moderna, que depende de la institucionalización imaginaria del Estado. Todas las sociedades construyen sus propios imaginarios, instituciones, leyes, tradiciones, creencias y comportamientos. La potencia creadora de la imaginación radical crea así un mundo propio en el que le atribuye valor y sentido a los estímulos que recibe, pero a la vez posibilita que esos estímulos estimulen. Por ello, es imposible separar lo histórico de lo social, porque ambos son posibilidad y existencia uno del otro. Lo histórico social puede pensarse como un magma, una diversidad que no es susceptible de reunirse en un solo conjunto y único conjunto. Esto no quiere decir que todo sea un caos indefinido, porque entonces no sería posible que las personas se comunicaran, se entendieran o establecieran prácticas sociales. Lo que Castoriadis trata de decir cuando argumenta que el ser histórico histórico social se construye a partir de la imaginación, creación e indeterminación del ser es que del magma de significaciones sociales se pueden extraer o construir una cantidad indefinida de organizaciones conjuntistas identitarias. Las significaciones sociales se modifican de acuerdo a las necesidades del momento histórico, social, político y económico. Entonces aparecen nuevas significaciones generadas por el imaginario radical. Advienen nuevas significaciones que organizan distinto el escenario y el humano modifica y recrea su entorno para cubrir las necesidades tanto individuales como colectivas en el proceso de la vida y estas modificaciones están íntimamente ligadas a una época y a un desarrollo particular. Esta creatividad de la psique humana se posibilita por una característica que Castoriadis señala, la afuncionalidad de la psique humana. ¿Qué significa Castoriadis con afuncionalidad? Con la afuncionalidad del psiquismo se refiere a que las representaciones producidas no están condicionadas por una función biológica, sino que se apoyan en dos características de la psique. La autonomía de la imaginación, es decir, no existe una función específica o determinada para la producción incesante de imágenes y hace posible entonces la aparición de novedades originales y la dominación en el ser humano del placer representativo sobre el placer del órgano, carácter que hace única a la raza humana entre todas las demás y se relaciona con su capacidad creativa. Ese poder casi ilimitado de la imaginación solo se puede conocer en su despliegue, en la manera en que se desarrolla, porque, según Castoriadis, no hay allí un pensamiento lógico, salvo de manera excepcional y discontinua. Los elementos no están relacionados de modo racional o incluso razonable entre sí. En otras palabras, no hay leyes que rijan el imaginario radical. Esta ausencia de leyes hace que lo creado sea imprevisible, algo que se opone al ideal positivista del conocimiento científico, incluyendo al socialismo científico marxista. Será gracias a otro factor que se sale del caos de la potencia desbocada de la imaginación para la institución de la sociedad. Castoriadis es claro al respecto. La creación como obra del imaginario social, de la sociedad instituyente, no sociedad instituida, es el modo de ser del campo histórico social, modo en virtud del cual ese campo es. la sociedad es autocreación que se despliega como historia. En otras palabras, por mediación de lo generado en el proceso de socialización, será que el caos de la imaginación radical vaya encontrando su armonía. al dar contenidos a esa mera forma con lo que lo indeterminado pasa a determinarse en las significaciones imaginarias sociales concretas, aunque siempre lo hará momentáneamente, porque la potencia creadora empuja constantemente. En este punto es necesaria la aparición de un tipo de lógica que saque al producto de la imaginación de la inconsistencia, del magma. Y para esto, la sociedad instrumenta las dos instituciones que operan desde la lógica identitaria conjuntista, el leguein y el teukhein, que coexisten con la falta de leyes de la dimensión imaginaria radical. Con estas lógicas, según Castoriadis, se crea una organización de elementos, clases, propiedades y relaciones dominadas y regladas de cierto modo, pero siempre será solo transitoriamente. imagine imagine there's no heaven it's easy if you try no hell below us above us only sky imagine imagine all the people living for today imagine there's no country it's it's hard to do nothing to kill or die for and no religion too imagine all the people living life in peace you you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you'll join the world will be one imagine no possessions I wonder if you can no need for greed or hunger or brotherhood of man imagine all the people sharing all the world you you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you'll join us and the world will live as one escuchamos imagine de john lennon por lennon y la plastic ono band realizamos travesías del pensar desde humano derecho radioestación con el auspicio de la fundación filosofía en la ciudad la cortina musical es el merengue guinaldoso de david carpio interpretado por el grupo arcano este programa se emite los jueves a las 8 pm y se repite los sábados a las 2 pm y el jueves a las 11 am hora venezolana con gusto recibimos sus comentarios y sugerencias así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesías del pensar arroba gmail punto com la tripulación de la travesía de hoy fuimos alfreo bayota la hoja de ruta la diseñó alfreo bayota el piloto de la nave fue héctor meneses y quien nos impulsa al aire lo hizo urbina fue una presentación de la fundación filosofía en la ciudad que tengamos una buena semana de la ciudad y el debut de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.